Muy bien Adiós Capi Adiós Capi Adiós Capi Adiós Capi Adiós Capi Muy bien Ahora si se va el capitán Díganle todos adiós el capitán Adiós Y se va el capitán Allá vemos que se pierde Muy bien hasta luego amiguitos Adiós Adiós yo también ya me voy Adiós Bye